Levanta sus manos muy alto, levanta tus manos, aleluya Oh Santo Dios Camino agosto estoy pasando Camino estrecho estoy caminando, Padre, ayúdame por favor Ayúdame Padre, dígale, ayúdame por favor Quiero ver esas manos arriba, aleluya, aleluya, aleluya Camino angosto estoy pasando Camino estrecho estoy pasando Ayúdame Padre, solo yo no puedo Ayúdame Padre, solo yo no puedo Yo te prometido servirte Señor Yo te prometido seguirte Señor Pero no sabía Cuán difícil era Pero no sabía Cuán difícil era Eso, aleluya Eso, aleluya Eso, aleluya Camino angosto estoy caminando, camino estrecho estoy pasando Pero no sabía Pero no sabía Cuán difícil era Camino a costo, estoy pasando Camino estrecho, estoy pasando Ayúdame padre, solo yo no puedo Ayúdame padre, solo yo no puedo Yo te he prometido, servirte señor Yo te he prometido, servirte señor Pero yo sabía, cual difícil era Pero yo sabía, cual difícil era A su nombre, que vive, que vive Aleluya señor, santo, santo Gracias Jesús Eso, aleluya Camino a costo, camino estrecho, estoy pasando Ayúdame padre, solo yo no puedo Ayúdame padre, solo yo no puedo Yo te he prometido, servirte señor Yo te he prometido, seguirte señor Pero yo sabía, cual difícil era Pero yo sabía, cual difícil era Camino a costo, estoy pasando Camino estrecho, estoy pasando Ayúdame padre, ayúdame padre, solo yo no puedo Ayúdame padre, solo yo no puedo Yo te he prometido, servirte señor Yo te he prometido, seguirte señor Pero yo sabía, cual difícil era Pero yo sabía, cual difícil era Eso, aleluya A su nombre Que vive Que liberta No 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 ¡Gracias!